Pasaron cinco minutos de la hora 16 y nosotros retomando la conexión en este espacio informativo una tarde de muchas novedades, muchos espacios y por supuesto de muchas actualizaciones y te agradecemos como siempre que paso a paso estás con nosotros es una mutua compañía, no solamente yo te estoy haciendo la compañía sino que vos del otro lado estás para mí y eso se siente bastante y en este sentido ya estamos en espacio de entrevistas para mí es una entrevista sumamente amena, todas me encantan pero esta es muy especial porque está conmigo una persona que bueno, hizo un viaje en el tiempo es un colega, es artista, es periodista, cantautor, es un enamorado de los viajes más que nada y bueno, viene a hablarnos un poquitito acerca de muchas cosas vamos a ver cómo hacemos para poder compactar todo en este tiempito está con nosotros, seguro que lo ubicás muchísimo, Joel Sandino bienvenido, gracias por estar con nosotros hola Ana pues puedo decir los años y podés decir puedo decir, ocho años después yo te encuentro igual igual de bella, igual de talentosa y qué hermoso encontrarnos aquí en esta hermosa casa que estás teniendo muchísimas gracias, súper feliz cuando he visto tu nombre ya entrevistado a Joel Sandino y dije, no puedo creer, Joel Sandino bueno, en realidad siempre como colegas nos ve, bueno, yo lo veo mucho a él en todo este pasar que ya nos va a comentar en breve pero es diferente cuando lo tenés de tú a tú yo lo único que puedo decir es que dormís en la heladera estás igualito ojalá con la misma gracia, bueno, con más talento gente, si les muestro la última foto que teníamos juntos, nadie y yo ahí vamos a ver quién está igual, pero gracias no, pero por favor, es un placer tremendo y más todavía aprovechar estos espacios tan lindos que 5 días brinda a la ciudadanía no solamente de Paraguay, sino del mundo entero para hablar sobre oportunidades a jóvenes que de repente pueden encontrar una mejor calidad de vida con habilidades que pueden tener y adquirir aquí en nuestro país a través de los viajes totalmente, estamos hablando directamente de Work on Travel de este programa que hace muchísimo ya está vigente en nuestro país pero bueno, qué mejor que hablarlo en primera persona de esa experiencia así que quiero que por favor Joel nos comentes desde el vamos cómo fue para que vos te adentres a esto y bueno, ahí se desprendieron un montón de oportunidades que ya nos vas a ir comentando a medida que lo vas expresando así que por favor, adelante la gente se preguntará qué es el Work on Travel el Work on Travel es un programa diseñado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y diseñado especialmente para la ciudadanía latinoamericana todos los países latinoamericanos pueden ir a Estados Unidos con un conocimiento previo del inglés un nivel conversacional desde el básico hasta el avanzado que te permite acceder a puestos laborales por un periodo de tiempo específico con una visa específica la visa específica es la visa de intercambio que se utiliza para intercambio cultural y es la J1 que te otorga la Embajada de los Estados Unidos y es precisamente que a través de agencias y organizaciones que cumplen un rol intermediario aquí en nuestro país y en todos los países de Latinoamérica que nosotros podemos acceder como estudiantes universitarios porque yo estoy siguiendo una segunda carrera que es Derecho como estudiantes universitarios en nuestro periodo de descanso universitario que es de diciembre a marzo generalmente poder ir y trabajar legalmente en Estados Unidos por cuatro meses y después tener un periodo de gracia de un mes para poder recorrer los destinos que pueda ofrecerte el gran país norteamericano ¿Cuál fue tu destino? ¿Qué estado fue? Yo estuve en el estado de Nuevo México un estado que se caracteriza por el desierto montañoso tengo que ser sincero yo nunca antes había escuchado específicamente de Nuevo México para mí fue un descubrimiento porque si bien conocía las ciudades de Albuquerque especialmente Albuquerque porque es una ciudad que es bien conocida por las películas y las series especialmente Breaking Bad yo no sabía que estaba Nuevo México después el año pasado cuando vi la película de Oppenheimer ah mira Los Álamos otra ciudad del estado de Nuevo México y entonces yo junto con mi hermana y otra colega Violeta González nos vamos a Nuevo México empezamos a descubrir que hay un estado cerca de México que tiene muchísimas influencias mexicanas y españolas que hoy día conforma uno de los estados más lindos por sus montañas, por sus desiertos y por sus actividades de invierno fui a un invierno de menos 15 a menos 25 grados no fue mi primera vez en la nieve pero sí fue la primera vez trabajando en la nieve y es una experiencia totalmente diferente yo allí me olvidé del periodismo me olvidé de la música y me fui a trabajar como un operador de elevadores de esquí en un resort de esquí o sea me fui a hacer algo totalmente diferente a lo que yo estaba acostumbrado a hacer aquí en nuestro país para mí eso también fue un despertar mental y dije wow puedo hacer también cosas diferentes a mi profesión por cuatro meses y me pagan por eso además puedo conocer gente puedo conocer comida puedo conocer un estado nuevo puedo conocer una cultura milenaria nueva fui y formé parte también de rituales norteamericanos rituales nativos de Norteamérica y que por ejemplo para mí como periodista me hace saborear un poquito más el mundo y me da muchas habilidades especialmente con el inglés que para ellos uno va al work and travel para perfeccionar su inglés y para adentrarse en la cultura norteamericana con un premio te vas y podés trabajar y hacer un poco de dinero para vos claro, ese es un plus en realidad vos te vas por la experiencia totalmente o sea el plus es el dinero y también ese roso que tenés con una cantidad de personas y esas vivencias que hoy en día vos podés tener y más adelante a tus nietos le vas a estar traspasando es más ese viaje ya tuvo o esos viajes ya tuvieron repercusión porque quiero que nos comentes aparte de todo eso que viviste ¿qué salió? siempre hay cosas nuevas ¿qué se despertó en Joel Sandin? por ejemplo me volví a conectar con la literatura en mis tiempos libres incluso en el trabajo como de repente tenía mucho tiempo libre estando solo en una montaña agarré literatura americana agarré literatura sudamericana empecé a leer y tengo un total de 12 libros leídos en dos meses 12 libros o sea, dediqué e invertí mi tiempo en la lectura eso me ayudó a seguir escribiendo porque si bien antes escribía poemas y toda esa cuestión ahora estoy, gracias al work and travel y a toda esa experiencia, ese despertar que tuve ahora estoy en proceso de escritura de mi primer libro un libro que probablemente cuente a la gente especialmente a los jóvenes el paso a paso de cómo adentrarse al mundo de los viajes a través del work and travel me encantaría por ejemplo yo el día de mañana ofrecer a un joven que tenga un inglés y que quiera hacer una experiencia así pero no sepa cómo me encantaría ofrecerle una guía a través de mis memorias de viaje no encuentro hasta el momento yo no encuentro un material que te diga bueno, esto puede uno pasar como viajero obviamente, mi experiencia es totalmente diferente a la de miles de personas más cada experiencia es diferente y yo creo que ahí radica la riqueza del ser humano en la diversidad de experiencias es por eso que ahora estoy en proceso de mi primer libro me encantaría, no sé, lanzarlo a fin de año antes de un eventual próximo viaje ¿por qué no? volver a Estados Unidos con una experiencia o bien volver a Irlanda volver a Australia ¿cuántos puntos estuviste aproximadamente con este programa? uy, mirá después de la literatura por ejemplo con la música también me ayudó mucho ojo, me conocés con mi faceta musical la verdad que fue con la primera faceta que te conocí después empezaste a ser multifacético sí, y vos sabés que estando en Nueva York ya en mis tiempos de vacaciones en mis últimos días fui a conocer la ciudad de Nueva York y estando allí recibo la invitación de Kim Clave que es un artista argentino formoseño que se hizo mundialmente conocido por una de sus canciones Los hombres no deben llorar él estaba como artista invitado del concierto de Leodán que está con su tour de despedida entonces él sabe que yo estoy por Nueva York y me dice quiero que cantes conmigo en el Lunaris Palace de Nueva York wow, obviamente, sí a todo me voy y le conozco a Leodán comparto con Kim Clave comparto escenario en un teatro de Broadway en Nueva York comparto con Angela Carrasco y obviamente también me hago de contacto con las productoras más importantes de Estados Unidos que a mí también me permiten expandir un poquito mi mundo musical hacia Los Ángeles California hacia México hacia Nueva York y obviamente es un mundo de oportunidades que me resultaron del Work and Travel o sea, uno puede ir y depende mucho de la actitud que le ponga depende mucho de la caradurez que le ponga y obviamente de las ganas de seguir aprendiendo cosas nuevas Nadia yo creo que esos son factores importantes para que las cosas surjan uno va en busca de ellas pero obviamente el universo Dios la vida como queramos llamarlo siempre obviamente va a poner va a ponerse del lado de quienes buscan las oportunidades claro, totalmente porque cuando uno encara este tipo de situaciones tiene que hacerlo de la mejor manera porque los desafíos están siempre a la vuelta de la esquina son complicados no es muy fácil eso estar mucho tiempo fuera de casa estar mucho tiempo fuera del núcleo haciendo cosas diferentes de las que uno está haciendo puede de repente resultar perturbador incluso en ocasiones pero es forma parte del crecimiento ese salirse de la zona de confort yo creo que es el primer paso para poder hacer más grandes cosas mayores cosas a las que estamos acostumbrados a hacer todo lo que de repente nos dé un poquito de incomodidad es buena señal claro, significa que estamos por buen camino porque realmente si estamos siempre compactados en el mismo lugar no vamos a ver qué más allá podemos hacer o sea hoy te diste cuenta cuenta que sos talentoso y puedes realizar este tipo de tareas y todas las tareas que te propongas totalmente o sea es algo fantástico es como que vos te vas reinventando todo el tiempo esa es la palabra el work and travel yo creo que es una forma de reinvención para el ser humano especialmente para los jóvenes si por ahí vos tenés un nivel básico conversacional de inglés yo te recomiendo que te acerques a esas agencias o a esas organizaciones que ofrecen este tipo de servicios si no tenés un inglés básico conversacional yo te insto y te invito a que puedas estudiar puedes estudiar desde internet puedes estudiar en institutos aquí en Paraguay o sea hay miles de herramientas hoy a nuestro alcance que podemos utilizar a nuestro favor y obviamente el idioma es muy importante porque no solamente vos te vas allá a practicar tu inglés sino te vas a enseñar español te vas a enseñar guaraní vos te vas y sos un embajador de tu país por favor contanos Joder contanos algunas como se dice aventuras que tuviste ahí como profesor de guaraní principalmente seguro mira vos sabes que allá me fui el estado de Nuevo México se caracteriza por tener hispanohablantes también amén de los angloparlantes pero cuando yo les decía de dónde era y les decía que era de Paraguay ellos obviamente siempre se confunden con Uruguay con Uruguay típico típico algo muy típico para quienes de repente tenemos la oportunidad de viajar y decir somos de Paraguay Uruguay no Paraguay Paraguay obviamente les decía Paraguay es un país mediterráneo se encuentra en el centro del continente sudamericano tenemos dos escudos somos el único país que tiene dos escudos oficiales en su bandera en el anverso y en el reverso y tenemos dos idiomas oficiales mantiene un idioma nativo milenario aún vigente con cerca del 90% de la población y ellos se quedaron se quedaron boquiabiertos mi jefe el jefe de operaciones de montaña me presentó ante su esposa diciendo él es de Paraguay y habla guaraní un idioma nativo y él no es nativo o sea que haya esa impresión primera impresión de nuestro país a través de una experiencia como esta para mí por ejemplo es un golazo que se acuerden de Paraguay es un golazo porque yo creo que está plantada la semilla de querer conocer nuestro país para más adelante claro por supuesto es una puerta bien grande la que estás abriendo a la hora de pisar un lugar así y poder presentarte y no solamente ser una persona que se va a aprender una tarea nueva a encarar un nuevo desafío sino que también dejar un poquitito de lo que sos vos y de lo que somos nosotros a través de tu persona es que ese es el intercambio esa es la magia del intercambio uno a través de este tipo de experiencias conecta con la gente uno deja un poquitito de lo que es y adquiere un poquitito de lo que son las personas con las que conoce con las que se conoce o con las que comparte trae las habilidades para poder implementarlas aquí yo aquí me encantaría no sé próximamente porque no con ayuda de amigos que hablan inglés abrir por ejemplo un curso básico de inglés con mis vecinos del barrio de San Ramón de Falcón por ejemplo que de repente no tienen la posibilidad de trasladarse todos los días a Asunción y pagar por un instituto y si es que yo tengo la posibilidad tengo el tiempo tengo los recursos y tengo la voluntad ¿por qué no hacerlo? ese tipo de experiencia por ejemplo a mí ahora que también puedo desempeñarme como docente hice una especialización docente el año pasado y tengo mayores herramientas me gustaría que mis vecinos los pequeños los adolescentes de mi barrio tengan un primer contacto con el inglés y vean que de esta forma uno puede conocer más gente conocer más lugares salir del país porque nadie querramos o no hoy día el pensamiento general tanto de niños niñas adolescentes y jóvenes en nuestro país es que quieren salir del país claro quieren salir a ver que hay más quieren salir del país así mismo porque le ven a las personas que retornan totalmente cambiadas implementando los conocimientos adquiridos para poder seguir mejorando así que hay tantas personas que tal vez hoy en día quieren hacer ese tipo de viajes pero no tienen la herramienta no tienen la base que es justamente el idioma y primero el conocimiento claro de repente no tienen por más que tengamos un celular todos los días no tienen la noción de que podemos acceder a este tipo de programas como estudiantes universitarios eso hay que recalcar es un programa diseñado para estudiantes universitarios generalmente hasta 30 años hasta 30 años ¿no existen excepciones? muy difícilmente porque el programa está diseñado para jóvenes desde 18 a 30 años que estén cursando una carrera de grado de manera presencial al menos aquí en Paraguay esas son las condiciones en otros países pueden variar puede ser carrera presencial como puede ser carrera virtual y también la excepción de edad ¿verdad? pero aquí en Paraguay normalmente hasta los 30 años normalmente se suele aceptar a estudiantes universitarios que quieran ir ¿verdad? y lo mejor de todo es regresar a nuestro país después del periodo de tiempo de trabajo y de vacaciones y obviamente implementar lo que conocimos y aprendimos allá claro, maravilloso la verdad que a vos se te sumó un poquito más de todo lo que venías juntando la verdad que la parte artística reforzaste más aún tuviste más experiencia una experiencia hermosa impresionante ¿quién puede decir que hizo lo que hiciste vos? yo creo que hay mucha gente que de repente no tiene la misma exposición que nosotros ¿verdad? pero que hace un montón de cosas maravillosas yo por ejemplo estoy muy feliz por mi hermana ella tiene 22 años está por cumplir 22 años estudiante de ingeniería ambiental de la UNA y tuvo su primer acercamiento a una experiencia laboral y a una experiencia de viaje a esos 22 años ¿quién como ella? y fue una experiencia maravillosa yo la vi bastante crecida o sea de una niña tímida temerosa a las experiencias nuevas volvió con una seguridad mucho más grande mucho más fortalecida y hoy día puede decir que ya de un nivel básico de inglés pasó a un nivel intermedio porque allá te vas y hablas inglés hablas porque hablas te fodeas porque tenés que comunicarte porque no tenés de otra el cerebro el cerebro se activa y dice bueno mira acá tenés que hablar o si no te perdés así mismo es la necesidad es la necesidad es la necesidad y yo creo que de la necesidad es que surgen siempre las mejores oportunidades para seguir creciendo de las crisis de las crisis no hay que negar porque los viajes y en este tipo de experiencias sí o sí pasan algunas que otras cositas pero ahí nos fortalecemos y sacamos lo mejor y venimos acá bien fresquitos maduritos y desenvuelto más maduros más maduros más despiertos yo creo mira yo utilizo la palabra madurez para las frutas pero aquí venimos más experimentados más fogeados del mundo y aprendemos a ser ciudadanos globales en un mundo que constantemente se actualiza que constantemente requiere que vos te actualices o si no te quedas atrás ¿entendés? conocer el mundo es abrir abrir los ojos abrir la mente a lo desconocido y obviamente aprender de ello y venir acá se puede hacer esto podemos hacer tal cosa podemos ayudar a esta persona que estudia inglés podemos ayudar a esta persona a que se anime a postular hay mucha gente que no se anime a postular por el temor a dejar a su familia por ejemplo ¿qué le decís Joel por favor? ¿qué le decís? yo soy vos me conocerás más pero yo soy un hombre tan familiero super mi mamá es mi vida mi papá es mi vida mis perros son mi vida y me acostumbré a viajar y me acostumbré a estar fuera del país por mucho tiempo gracias a la música obviamente uno se va con el corazón en la mano al dejar a la familia pero uno sabe que al regresar Dios mediante encuentre a sus familiares y a sus seres queridos en el mismo lugar va a venir diferente y va a venir obviamente con más ganas de poder seguir compartiendo con ellos ahí hablamos de la zona de confort la familia nuestro hogar nuestro lugar de desenvolvimiento cotidiano es nuestra zona de confort totalmente ¿verdad? y a veces cuando salimos de allí y de repente inclusive aprendemos a valorar más las cosas que tenemos estando allá te puede faltar no sé la comida de mamá estando allá te puede faltar la ayuda de papá en la casa vos tenés que cocinar vos tenés que arreglar tus cosas de la casa vos tenés que lavar todo arreglar todo si se te descompone algo ingeniate y si no sabes pedí ayuda pero o sea te vas y conoces que podés hacer cosas fuera de tu entorno familiar y obviamente ahí los valoras más claro te defendés absolutamente solo y bueno independientemente si vos fuiste a una casa o un housing o si te fuiste por tu cuenta a ver alquilar otro lugar ese ya es pero vos sabés que nunca uno nunca uno o una puede estar solo porque está con otros jóvenes de la misma edad capaz mayores capaz menores que están en la misma situación que vos se van a un lugar nuevo a conocer personas nuevas a hacer algo totalmente diferente y bueno es una unión se forman amistades muy lindas se forman relaciones amorosas muy lindas relaciones a distancia yo conozco casos de gente que está con relación a distancia por el work and travel gente que ya se casó hace unos años gracias al work and travel de un país con otro ¿entendés? o sea la conexión humana que se tiene es tan fuerte que uno no va a poder decir me encuentro solo no jamás 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 te vas a encontrar solo si estás con un montón de personas que están con las mismas ganas con el mismo hambre de conocimiento con las mismas ganas de querer justamente seguir superándose y llevar experiencias fantásticas del lugar donde le toca desenvolverse así que yo creo que al escucharte de las personas que están de repente dudosa o que a lo mejor estaban tímidas yo creo que con esto ya se animan a tener esta experiencia y más todavía porque tenemos tantos jóvenes que ya pasamos por esto sí, 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 sí mucha gente tiene miedo al escuchar irse de casa muy lejos por mucho tiempo pero lo único que yo les puedo decir es que detrás de esa barrera del miedo están las mejores y más maravillosas cosas del mundo conocimientos personas lugares habilidades siempre siempre detrás de la barrera del miedo una vez que superamos esa barrera una vez que decimos tengo miedo pero igual voy a hacer el mundo con que uno se encuentra es totalmente diferente al que venía conociendo y vale la pena vale el esfuerzo vale la dedicación y vale el estudio claro valen todos los procesos si te consulto estás en miras de poder participar de otro programa definitivamente sí definitivamente sí toda experiencia que me ayude a fogearme como ser humano no solamente como profesional sino como ser humano está abierta a realizarse obviamente ahora que llegué a Paraguay me estoy acomodando ¿hace cuánto llegaste? hace un mes estamos 7 de mayo yo vine el 10 de abril el 11 de abril con el jet lag todavía estoy todavía con el jet lag eso sí la experiencia post-work on travel puede resultar un poquito dura porque uno ya se forma y hace hogar del lugar donde está es el desarraigo otra vez es totalmente ese desarraigo puede resultar difícil pero es parte del proceso del ser humano de aprendizaje de aprender a soltar aprender a agarrar nuevamente venís con una visión totalmente diferente con una vista diferente de lo que se tiene de lo que se puede hacer ¿verdad? y obviamente siempre se queda uno con ganas y con hambre y con sed de nuevas experiencias y sí en definitiva yo volvería a hacer el work on travel work on travel o work on study work on holiday lo que sea pero un programa que me ayude a seguir siendo un ciudadano del mundo sí a todo totalmente me gusta esa actitud esa energía yo creo que todo esto que estás mencionando le está dictando muchísima gente y emociona bastante y tantas oportunidades que tenemos que están allá y lo más lindo es que la persona que va fuera recibe todo y vuelve retorna así como vos estás diciendo bueno tengo tantas ganas de que muchas personas que no tengan el alcance al idioma puedan a través de mi persona que yo tengo ya la experiencia y también juntarte con otras personas que puedan para la redundancia entregar esa chance de poder dar un empujoncito a que adquieran esa experiencia de vida tan fantástica que a través tuyo bueno por escuchar nada más se están adquiriendo yo espero ser una voz que ayude una voz que guíe a muchas personas muchos jóvenes que están estudiando desean de repente tener un muy lindo descanso de la universidad una vez llegadas las vacaciones universitarias y que tengan un nivel de inglés conversacional espero ser la voz guía pero estoy re a disposición por eso estoy escribiendo un libro al respecto un libro de memorias del viaje anécdotas relaciones momentos lindos momentos feos o sea todo quiero poner en un libro pero que también sea informativo del proceso del paso a paso de cómo uno puede ser parte del work and travel y nada ese es mi proyecto más grande para este año yo creo que esto seguramente si vas a estar por acá otra vez para poder comentarnos como se dice para ir anticipándonos el proceso del libro porque sabemos que no es cualquier cosa eso también armar todas tus memorias y establecerlas es complicado porque yo creo que a medida que vas armando el libro es como que se van generando varias emociones de todo tipo entonces es muy fuerte uno va reviviendo a medida que va recordando o recordar es vivir otra vez cerrar los ojos y además yo creo que mi próxima avenida va a ser una muy buena excusa para no dejar pasar tanto tiempo de volver a encontrarlas verdad que sí porque la verdad que pasaron unos cuantos añitos pero tratamos de como se dice estamos allí estamos ahí estamos vigentes y bueno aparte de este gran proyecto que me acabas de comentar del libro que va a ser Joel Sandino a partir de ahora bueno ahora que acaba de llegar aparte de sentirse totalmente mimado y malcriado por su familia que yo sé que sos así si 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 estás bien atrapado mi hermana y yo estamos muy malcriados por la familia todavía no nos encontramos con todos los familiares después del viaje de cinco meses prácticamente pero estamos allí adecuándonos nuevamente voy a volver a estudiar voy a continuar mi carrera de derecho también estoy con estoy con con miras a hacer proyectos televisivos nuevamente proyectos radiales porque no también estoy queriendo hacer un canal de podcast mío donde podamos conversar de distintas cosas con la gente con quien sea que quiera hablar y contar vivencias o sea estoy con proyectos personales muy muy lindos y muy ambiciosos además del libro que estoy estoy escribiendo verdad y nada estoy abierto a todas las experiencias nuevas después de los viajes uno siempre se queda con ansias de seguir haciendo más seguir produciendo más con la música también estoy ya desde el año pasado con una faceta de productor musical también y obviamente con muchas ganas de seguir trabajando en eso seguir expandiendo un poquitito el trabajo que vengo haciendo con Augusto Barreto y ahora con también King Clave expandir un poquito hacia México y hacia Estados Unidos y bueno abrirnos al mundo y a lo que el mundo nos pueda ofrecer que maravilloso Joel que gusto escucharte verte la verdad que yo cuando te voy te escucho es como que te veo a vos cantando te veo viajando te veo haciendo lo que más te gusta la verdad que un placer volver a verte otra vez y bueno por favor esperemos que la brecha no sea más tan amplia como la de unos años así que nosotros estamos aquí atentísimos por favor Joel un mensaje o alguna información más que quieras entregarle a toda tu teleaudiencia y también mencionar algún contacto bueno de Work and Travel para que la gente quiera o pueda acceder más rápido por supuesto por supuesto que sí si quieren alguna información o algún consejo pueden contratar conmigo sin drama arroba j sandino py en las redes sociales en twitter en instagram ahí voy a estar obviamente compartiendo también a partir de esta semana algunos pequeños vlogs de lo que fueron las experiencias de trabajo las experiencias de viaje los paseos que tuve con el Work and Travel y por sobre todas las cosas voy a seguir actualizando cada tanto el desarrollo de este libro que obviamente espero que sea de mucha utilidad para la gente que no conoce aún de este programa o que todavía no se anima a salir un poquitito de nuestra zona de confort recuerden chicos y chicas queridos estudiantes queridos aventureros después de la barrera del miedo se encuentren las mejores cosas de la vida de las mejores cosas del mundo una vez que superamos esa barrera ahí vamos a encontrar un sinfín de oportunidades y vamos a encontrar un crecimiento humano que siempre se anhela y obviamente pueden contar conmigo para lo que sea obviamente si de viajar se trata conten conmigo muchísimas gracias nos vemos pronto un gustazo conocerte conocerte conocerme nuevamente conocerte en esta en esta nueva faceta exactamente en esta faceta me encanta así que bueno te queda muy bien muchísimas gracias gracias así que te deseo el mayor de los éxitos Joel gracias por visitarnos esta es tu casa ya está dicho que te espero en la próxima entrevista y espero que no sea muy lejana mira estoy en el primer anticipo del libro te quiero acá yo creo que el libro podemos presentarlo aquí con cinco días por favor ya está anotadísimo ya que cinco días es el medio de las oportunidades por qué no aquí estaremos por favor te deseo lo mejor feliz resto de jornada y feliz resto de acomode con la familia muchas gracias ganadía querida gracias al medio que nos abre las puertas y por sobre todo las cosas gracias a ustedes también por dedicarnos un poquitito de su tiempo por favor estuvo con nosotros muy amenamente yo diría una persona sumamente talentosa ustedes saben periodista cantautor y más que nada ciudadano del mundo un amante de los viajes Joel Sandino recién llegadito entonces a nuestro país compartiendo esta experiencia de work and travel para todas las personas para todos los jóvenes estudiantes que quieran romper todas esas barreras que quieran quebrantar y conocer por sobre todo así que él está escribiendo un libro ojo con esto esto va a servir de manual para todos aquellos que quieran vivir un poco más ver un poco más así que sumando experiencias a la vida de esta forma nosotros establecemos un corte a la vuelta regresamos con mucho más